Los tratados que tenemos en carpeta y que en este momento están en negociación son con Canadá, Corea y Singapur. Aspiramos y aspirábamos antes del coronavirus a cerrarlos antes del fin de año. Argentina decidió no participar de esas negociaciones, sin embargo, dijo explícitamente que no las iba a obstaculizar. Así que lo que en este momento estamos todavía buscando es de qué manera, y esto es el planteo finalmente que el Uruguay hizo desde un principio, podemos tener un Mercosur en el que estando todos juntos, tenga la suficiente flexibilidad para acomodar situaciones circunstanciales. Argentina está viviendo una crisis económica muy profunda, tiene una circunstancia muy especial, es entendible que no quiera dedicarle energías en este momento a esto o que tenga algunos reparos. Bueno, ¿cómo podemos hacer para que los tres miembros restantes podamos seguir negociando y cerrando acuerdos y que la Argentina eventualmente participe como observador y cuando supere este trance, eventualmente pueda sumarse si así lo decide, pero que haya un Mercosur que permita ir a distintas velocidades. De hecho, el acuerdo con la Unión Europea que Argentina ratifica que va a participar y va a mantener en todos sus términos, ya habilita a dos velocidades, porque el acuerdo entra en vigencia una vez que el Parlamento del país en cuestión lo apruebe. Quiere decir que si Uruguay aprobara el acuerdo, entra en vigor, aunque los demás no lo aprueben. Así que ya tenemos mecanismos que nos permiten ir a distinta velocidad. Esta situación de Argentina hoy nos obliga a ser creativos en buscar mecanismos que nos den flexibilidad y justamente al dar flexibilidad se evitan términos como rupturas, que me parece que eso no está en carpeta y no es el espíritu con el que estamos trabajando dentro del Mercosur para tratar de lidiar con esta situación.